Hola chicas, hoy vamos a hacer un nuevo decorado, sencillito pero muy hermoso, también quiero darles un saludito, vamos a saludar en este caso a Fernanda Lunas, a Verónica Bárcenas y pues miremos que tal nos queda el decorado, coméntenme que les parece sencillo, bonito Bueno, en mis videos voy a estar saludándolos y les quiero dar las gracias por suscribirse, por comentar, por dar me gusta Este decorado es súper fácil para que se lo hagan, para que se lo hagan a sus amigas Espero que les gusten, eso fue todo No se olviden de seguirme en Facebook, igual miren este video ¿Qué tal? ¿Te gustó? Dale me gusta y compártelo con todos tus amigos Visita mi página web y sígueme en Facebook, chao